Durante el viaje que efectuó el subsecretario de Seguridad Pública, Cristóbal Lira, en nuestra ciudad, mencionó que el municipio debería realizar una mayor fiscalización a los locales con patentes de alcoholes para evitar la venta e ingesta de licor en menores. Según lo expresó Lira, la ocurrencia de riñas y peleas con agresiones con arma blanca con consecuencias fatales es un delito que se realiza bajo la ingesta de alcohol. Consultar a la primera autoridad comunal fue enfático en señalar que el municipio se rige por una ley de alcoholes. Por tanto, la preocupación del subsecretario Lira debería ser que el Parlamento legisle una ley que norme la cantidad de patentes de alcoholes por comuna. Nosotros no tenemos una fuerza policial para estar fiscalizando. Eso le corresponde a carabineros de Chile principalmente. Me parece que si hay, en algún caso, una venta de menores de edad, nosotros hemos tenido señales claras de no renovar patentes cuando eso ha correspondido. Pero la verdad es que ustedes saben que un municipio tiene que resolver innúmeras materias y la verdad es que es la policía la que tiene que fiscalizar y tener el control. Pero la verdad es que cuando se arraigan costumbres, la verdad es que es muy difícil, con muchos policías, con muchos funcionarios municipales, que se pueda controlar esto. Pero parece que es de una tremenda irresponsabilidad incendiaria, irresponsable las declaraciones del señor Lira. Aclaró que hay una cantidad importante de infracciones a la ley de alcoholes cometidas el año pasado. Los juzgados de policía local determinaron las sanciones luego de ser notificados. Gracias.